La segunda ley de la termodinámica tiene varias formas de expresión. Una de ellas afirma que ninguna máquina térmica es capaz de convertir completamente toda la energía que absorbe en trabajo utilizable. Formulación de Kelvin Plank. Otra manera de enunciarla es decir que los procesos reales ocurren en un sentido tal que la calidad de la energía es menor porque la entropía tiende a aumentar. Estas explicaciones parecen complejas, pero no te preocupes, en este video te explicaré ejemplos y haremos ejercicios para que lo entiendas mejor. Un ejemplo de la ley de la termodinámica es arrojar al suelo bloques de Lego. Sería muy raro que cayeran ordenados. Aunque la segunda ley de la termodinámica se exprese de muchas formas, en todas subyace la idea de que la materia tiende a desordenarse y que ningún proceso tiene eficiencia del 100%, ya que las pérdidas siempre existirán. Todos los sistemas termodinámicos se apegan a este principio, comenzando por el universo mismo hasta la taza de café mañanero que espera tranquilamente sobre la mesa intercambiando calor con el entorno. El café se enfría conforme pasa el tiempo, hasta quedar en equilibrio térmico con el ambiente. Así que sería muy sorprendente que un día pasara lo contrario y el ambiente se enfriara mientras que el café se calentara por sí mismo. Es improbable que suceda, algunos dirán que imposible, pero basta con imaginarlo para tener una idea del sentido en que las cosas pasan espontáneamente. En otro ejemplo, si hacemos deslizar un libro sobre la superficie de una mesa, éste eventualmente se detendrá, debido a que su energía cinética se perderá en forma de calor debido al rozamiento. Veamos ahora las fórmulas y ecuaciones de esta ley. La entropía nos ayuda a establecer el sentido en que las cosas ocurren. Cuando dos objetos a diferentes temperaturas se ponen en contacto y finalmente después de un tiempo llega el equilibrio térmico, son impulsados a ello por el hecho de que la entropía alcanza su máximo, cuando la temperatura de ambos es la misma. Denotando a la entropía como S, el cambio en la entropía de un sistema viene dado por… Q es el calor de Joules y T es la temperatura en Kelvins. En el Sistema Internacional de Unidades SI, la entropía viene dada en Joules, Kelvin o JK. El cambio de la entropía señala el grado de desorden en un sistema, pero existe una restricción en el uso de esta ecuación. Es aplicable únicamente a procesos reversibles, es decir, aquellos en los que el sistema puede retornar a su estado original sin dejar huella de lo sucedido. En los procesos irreversibles, la segunda ley de la termodinámica se manifiesta así. La desigualdad surge porque en los procesos irreversibles la entropía siempre va en aumento. La taza de café siempre se enfría y es un buen ejemplo de proceso irreversible, ya que ocurre siempre en una sola dirección. Si se agrega crema al café y agita, se obtendrá una combinación muy agradable, pero por más que se agite de nuevo, no se volverá a tener el café y la crema por separado, porque revolver es irreversible. Otro proceso irreversible es la rotura de una copa. Pese a que la mayor parte de los procesos cotidianos son irreversibles, algunos son casi irreversibles. Para que se lleve a cabo, el sistema debe cambiar muy lentamente, de tal manera que en cada punto siempre se encuentre en equilibrio. De esta forma es posible retornarlo a un estado anterior sin dejar huella en los alrededores. Los procesos que se acercan bastante a este ideal son más eficientes, ya que entregan una mayor cantidad de trabajo con menos consumo de energía. La fuerza de fricción es la responsable de buena parte de la irreversibilidad, porque el calor generado por ella no es el tipo de energía que se busca. En el libro Deslizando por encima de la mesa, el calor por fricción es energía que no se recupera. Aunque el libro vuelva a su posición original, la mesa habrá quedado caliente como huella del ir y venir sobre ella. Ahora observe un bombillo incandescente. La mayor parte del trabajo hecho por la corriente que atraviesa el filamento se desperdicia en calor por efecto Joule. Apenas un pequeño porcentaje se usa para emitir luz. En ambos procesos, libro y bombillo, la entropía del sistema ha aumentado. Veamos ahora más ejemplos de esta ley. La segunda ley de la termodinámica se encuentra implícita en todos los procesos que ocurren en el universo. La entropía siempre es creciente, aunque en algunos sistemas parezca disminuir. Para que esto suceda ha debido aumentar en otra parte, de manera que en el balance total es positivo. En el aprendizaje hay entropía. Hay personas que aprenden las cosas bien y rápido, además de ser capaces de recordarlas luego con facilidad. Se dice que son personas con aprendizaje de baja entropía, pero seguramente son menos numerosas que las de alta entropía, aquellas a las que les cuesta más acordarse de las cosas que estudian. Una empresa con trabajadores desorganizados tiene más entropía que una en la cual los trabajadores lleven a cabo las tareas de forma ordenada. Está claro que esta última será más eficiente que la primera. Las fuerzas de fricción generan menos eficiencia en el funcionamiento de las maquinarias, porque aumentan la cantidad de energía disipada que no puede emplearse eficientemente. Lanzar un dado tiene una mayor entropía que lanzar una moneda al aire. Después de todo, lanzar una moneda solamente tiene dos resultados posibles, mientras que lanzar el dado tiene seis. Cuantos más eventos sean probables, más entropía existe. Y ahora pasemos a hacer ejercicios. Al final de cada uno te mostraremos las soluciones. Ejercicio 1. Un cilindro con pistón se llena con una mezcla de líquido y vapor de agua a 300 K y se le transfieren al agua 750 J de calor mediante un proceso a presión constante. Como resultado, el líquido dentro del cilindro se vaporiza. Calcular el cambio de la entropía en el proceso. Solución. El proceso descrito en el enunciado se lleva a cabo a presión constante en un sistema cerrado, que no experimenta intercambio de masa. Puesto que se trata de una vaporización, durante la cual la temperatura tampoco cambia, durante los cambios de fase la temperatura es constante. Se puede aplicar la definición de cambio de entropía dada anteriormente y la temperatura puede salir fuera de la integral, evaluando con los datos suministrados. Dado que al sistema entra calor, el cambio en la entropía es positivo. Ejercicio 2. Un gas sufre un aumento de presión de 2 a 6 atmósferas, manteniendo un volumen constante, para después expandirse a presión constante hasta llegar a un volumen d. Finalmente regresa a su estado inicial. Calcular cuánto trabajo se lleva a cabo en un ciclo. Solución. Se trata de un proceso cíclico en el cual la variación de energía interna es nula, según la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, Q es igual a W. En un diagrama PV, presión-volumen, el trabajo realizado durante un proceso cíclico equivale al área encerrada por la curva. Para dar los resultados en el sistema internacional, es necesario efectuar un cambio de unidades en la presión mediante el siguiente factor de conversión. El área encerrada por la gráfica corresponde a la de un triángulo cuya base es la siguiente, y cuya altura es… Ejercicio 3. Se dice que una de las máquinas más eficientes que se han construido es una turbina de vapor alimentada por carbón en el río Ohio, la cual se usa para accionar un generador eléctrico operando entre 1870 y 430 grados. Calcular. A. La máxima eficiencia teórica. B. La potencia mecánica que entrega la máquina si absorbe esta cantidad de energía. Cada segundo desde el depósito caliente. Se sabe que la eficiencia real es de 42%. Solución. A. La máxima eficiencia se calcula con la ecuación dada anteriormente. Para pasar los grados centígrados a Kelvin basta con sumar 273.15 a la temperatura centígrada. Multiplicando por 100% se tiene la máxima eficiencia porcentual, que es del 67.2%. C. Si la eficiencia real es de 42%, se cuenta con una eficiencia máxima de 0.42. La potencia mecánica entregada es la siguiente.